Esta noche me hago el interrogante y le pongo pica a la impostora, usurpadora Y si yo contigo una entrevista, sospecho, playo a mi señora, mal imitadora Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mujer Confírmame que me enciende el sexo, que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura Quiero detalles, será tu cuello o el omblito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original, demuéstramelo ahora ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién es esta invitadora hoy en su lugar? Yo le extraño a donde se me perdió Yo le extraño a donde se me perdió Que regrese mi amada porque tú no eres tú Néstor Manolian, Kylie Clark from Australia Y seguimos, y seguimos Con el salsa